En general, nos han hecho la pregunta sobre la relación mutua entre el Islam y la espiritualidad. Hay un gran número de los musulmanes que tienen fe en la religión y aparentemente son seguidores de la Sharia, es decir, órdenes de Dios misericordioso y compasivo eterno, pero sin embargo siempre lamentan que la gratificación espiritual o la atracción no se encuentran por ellos en la religión. Entonces, preguntan, ¿hay algún concepto de espiritualidad en el Islam? ¿Y qué es en esencia la espiritualidad? ¿Y cómo puede un verdadero musulmán creyente alcanzar su camino hacia la espiritualidad? A ver, no hay espiritualidad en el Islam, ni materialismo en el Islam. El materialismo y el espiritualismo pertenecen a este mundo. Es decir, como Allah Todopoderoso ha creado la materia, de la misma manera ha creado el alma. Solo estas dos cosas están ahí. Si ponemos todo el universo en dos palabras, ¿cuáles serían? Esos serán la materia y el alma. Por lo tanto, hay algunas leyes que gobiernan la materia. Cuando descubrimos esas leyes, se desarrolla un conocimiento similar a la de la ciencia. Del mismo modo, el alma también se rige por unas leyes determinadas. Cuando las descubrimos, entonces se desarrollan las ciencias espirituales. Así como las ciencias materiales existen, de la misma manera también existen las ciencias espirituales. Nada entre ellos es tal que en esencia se pueda ser declarado prohibido. Así como la gente aprende las ciencias materiales de la misma manera, la gente en el pasado había estado aprendiendo las ciencias espirituales. Si lo percibimos académicamente, la religión tampoco se opondrá a ello. La religión no ha venido a saciar o gratificar tal necesidad. Es para traer inquietud en la excesencia de la alma humana. Es decir, lo sacude. Por lo tanto, por esta razón, la palabra más grande que se ha utilizado en el contexto de todos los profetas es indar, advertir, despertar, sacudir a la gente. Hacer que la gente se inquiete para que se eleven por encima de la vida de este mundo. Y concentren en la vida que está a punto de comenzar después de la vida. Allah Altísimo dice en el Sagrado Corán A los mensajeros los envié como anunciadores de albaricias y como amonestadores para que la humanidad no tuviera argumento alguno ante Dios Todopoderoso por haber rechazado el mensaje y que sepan cuál es el propósito real de esta vida. Por lo tanto, este es el mensaje fundamental de la religión. Es decir, no se ha enviado para tal gratificación, sino que se envía para responder a las preguntas más importantes que surgen dentro de la mente de un ser humano. Para decirle a la gente acerca de la realidad y propósito de la vida. El conocimiento que Allah Subhanahu wa ta'ala les ha dado sobre el origen y el final de la vida para que se familiaricen con él y que esta vida de este mundo ha sido creada por Allah Altísimo con un esquema diferente y la vida después de la muerte se formará en un esquema totalmente diferente donde habrá un juicio y en su consecuencia vida eterna o castigo. Y además de recordar una y otra vez que este mundo es temporal aquí tenemos que gastar todas nuestras habilidades para desarrollar tal purificación que seamos elegidos para el Yenna. Es decir, paraíso creado por Allah Todopoderoso. Y para esa selección, ¿cuáles son las cosas que deben ser adoptadas por los seres humanos? ¿Cuáles son las cosas que deben ser evitadas? Este es el tema verdadero y principal de la religión. La religión debe ser examinada y estudiada desde este ángulo únicamente. En sus argumentos es puramente una cosa intelectual. La base de sus argumentos son completamente aquellas cosas que forman la base de toda erudición y conocimiento y la satisfacción que un ser humano logra a través de ella es la satisfacción del intelecto. Es decir, los corazones y la existencia del ser humano se satisfacen y que todo encaja en su lugar perfectamente y correctamente. Tengo las respuestas a mi pregunta. La realidad de la vida ha amanecido sobre mí. Mi meta futura se ha fijado para mí. Ahora yo no tengo ninguna duda con respecto a mi camino. En la bendición de Dios Altísimo que me otorgó en el forma del Sagrado Corán. Este es un recordatorio de Allah con el que mi corazón está en paz. Este es el significado de esa aleya del Corán. Es decir, este es el recordatorio de Dios misericordioso y compasivo. Es decir, el Sagrado Corán. El entendimiento al conocer sus signos, al profundizar y conocer sus secretos, el ser humano logra una satisfacción real y sobre todo intelectual. Este contentamiento es muy diferente de la satisfacción espiritual. Este último también puede desquitarse con algunas súplicas. Eso generalmente lo logran las personas. Eso también se logra a través de los diferentes tipos de drogas o los embriagantes, etc. Por lo tanto, ese ni siquiera es un tema del DIN. La palabra y la terminología espiritualismo es un término completamente extraño para la religión. Deben colocarse en el lugar que le corresponde y estudiarse como una ciencia o una rama del saber. Si realmente a alguien le interesa. Pero ni está en la religión, ni la religión tiene conexión alguna con ella y tampoco tiene ninguna relación con la religión. Una vez aclarado que la religión es puramente una cuestión de pensamiento que influye en nuestro intelecto y sobre todo conocimiento y usa argumentos para convencernos en algún punto. Sin embargo, si nos ponemos de acuerdo en pensamientos religiosos para nuestra satisfacción interior y para el cumplimiento de nuestra gratificación espiritual de nuestras almas, hay caminos paralelos que podemos tomarlo. ¿Y la religión tendrá alguna objeción a ellos? Pues a ver, si estamos de acuerdo con todas las permisas religiosas y luego avanzamos hacia aquellos caminos que me brindan satisfacción espiritual entonces, ¿qué tiene que decir la religión sobre este punto? A ver, al igual que cuando tenemos alguna ansiedad física nos referimos a los médicos. De manera similar, si tenemos una insatisfacción interior o espiritual entonces consultamos a un psicólogo. Esto en realidad es un tema en la ciencia de la psicología También en el pasado ha habido grandes expertos en ellos Incluso entre nuestros místicos ha habido también grandes expertos que han desarrollado este conocimiento Los tenemos incluso hoy Esto debe verse exactamente como cuando tenemos dolor de la cabeza y consultaremos a un médico, ¿no? Es decir, en tal situación no vamos a consultar a la religión para el tratamiento de un dolor de la cabeza Nos referiremos directamente a un médico experto en esa ciencia Cuando sufrimos alguna enfermedad acudimos a un médico experto Exactamente de la misma manera como tenemos los expertos para nuestro ser físico y su conocimiento se nos refiere como ciencia médica Del mismo modo los defectos o las angustias que se desarrollan en nuestra alma Una palabra muy común de nuestro tiempo es que una persona sufre de depresión total por lo que para tales cosas debemos consultar a un buen experto en psicología Eso también es una ciencia y también debemos de apreciarla muchísimo Es una rama del conocimiento con muchísima importancia Y si recurrimos a ella es exactamente como si acudiésemos a un médico especialista para que nos trate para nuestra paz mental y satisfacción Si tomamos algún medicamento o nos lo recetan Entonces la religión no tiene ninguna objeción Sin embargo, si lo convertimos en la religión se convertirá en motivo de objeción Gracias por ver el video